Y este fin de semana Contigo Radio se dio una paseadita nada más y nada menos que por la ciudad del Doral y aterrizamos directamente en el bailatón. Al llegar a las instalaciones en la ciudad del Doral nos reciben una serie de sponsors que estaban mostrando todos sus productos y servicios antes de entrar al salón donde estaba Mónica dándolo todo en este bailatón. Y como era de esperarse muchísimas caras conocidas allí sudando a la gota gorda al ritmo de la música bajo la exigencia de Mónica que definitivamente no sé de dónde sacó tanta energía para bailar por tanto tiempo. Bueno y aquí estamos Contigo Radio y... Tus artistas preferidos unidos hoy y dos minutos para llevarle a ustedes el baile. Porque unidos somos más fuertes ¿verdad? Así es. Bueno y en esta oportunidad tenemos a una amiga de la casa, ella es Yandris, ella no solamente es PR sino que también tiene un negocio de personalización y no solamente personalización de camisetas, hoy me enteré que está haciendo tarjetas, flyers, banners y todo lo que ustedes necesiten para llevarse un negocio a otro nivel. Yandris, bienvenida Contigo Radio y a tus artistas favoritos. Es que me siento en familia. Claro. O sea, esto es, estamos aquí entre familias señores y bueno, qué mejor ocasión que este gran evento que siempre Mónica nos pone a vibrar, nos pone en alta frecuencia, nos pone a sudar y nos pone a ser felices porque la adrenalina que se genera aquí señores, no tienen ni idea. Ajá, sí, bueno, si ven a Troco, Troco está, yo llegué y Troco estaba bailando. A mí me han puesto a bailar, pero no nada más eso, miren lo que me acaban de dar y así como esto, muchas otras cosas tienen esta hermosura porque ahí ven, miren franelas, pueden tener personalizadas también gorras, tarjetas de presentación. Miren esto, esto me encanta porque es algo que es muy útil que todas las personas dirán, bueno, pero yo necesito algo así y además personalizado si tienes un negocio, una marca o lo que sea, mira que es mejor que no personalizar algo más bonito que eso y bueno, aquí no nos trae nuestra amiga. Son tus redes sociales y para terminar un mensaje para tus artistas preferidos y Contigo Radio. Estamos en Instagram como ChefVeronicaM y nuestra página es ChefVeronicaMauri.com donde pueden ver las cantinas todas las semanas, una o menos diferente y mi mensaje es que coman el arco iris, cada día que coman traten de comer la mayor cantidad de colores que puedan, naturales, no de doritos o gummy bears, no, de fruta, de rotura para que el cuerpo tenga la energía de la naturaleza. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Bueno y seguimos acá en el Bailatón desde la Ciudad del Doral, hoy estamos probando un colágeno, ¿para qué es bueno el colágeno? Bueno, el colágeno es bueno para la piel, lo que pasa es que este no es un colágeno normal. ¿Por qué no es normal? Bailatón es más que un colágeno, porque aparte de tener dos tipos de colágeno que es el 1 y 3 que necesitamos para la piel y las articulaciones y los huesos, tiene vitaminas, tiene aminoácidos, 9 gramos de proteína y tiene dos plantas esenciales para la vida que es la cúrcuma, el extracto de cúrcuma y tiene el extracto de cola de caballo. La cola de caballo es una planta riquísima que existe desde hace miles de años y nosotros a veces la conocemos, pero no le damos el uso que es para la salud. Tú sabes que la cúrcuma yo la estoy consumiendo por el tema de la artritis y todo eso, la cúrcuma es buenísimo y que en un producto tengamos colágeno, cúrcuma y las bondades de la cola de caballo me parece que es muy bueno. Total, es completo, o sea no necesitas tener 4 productos para tu día a día, necesitas tener solo Daily Youth, por eso fue diseñado, pasado por pruebas durante todo un año para que diera este resultado, entonces Daily Youth es más que un colágeno, porque si tú haces deporte, tiene aminoácidos y 9 gramos de proteína que te ayudan en el soporte muscular también. ¿Cómo lo debo tomar? ¿Cómo lo debo consumir? Bueno, tú lo puedes consumir de varias formas, puede ser en agua normal, en 8 onzas de agua o 10 onzas, un scoop que ya viene dentro de su envase, o puedes consumirlo con tu chey, con tu batido, con tu batido verde, con leche de coco y frutas, con tu fruta normal e incluso lo puedes tomar, es el único colágeno que se puede tomar en té en las noches calientes. Oh, y porque hay otros que no, porque pierden propiedades cuando se caliente. Claro, hay otros que cuando entran en calor se pierden sus propiedades, pero como este no es solo colágeno, sino que tiene las vitaminas, ahí tú tomas todas las vitaminas que tiene Daily Youth en la noche y te va a desinflamar, no solamente el cuerpo, sino que también te ayuda a la digestión porque tiene cúrcuma también. Cuéntame los sabores, solo viene en sabor a piña. Y está divino, les voy a decir que es súper refrescante, yo tengo mucho calor en este momento. Y no tiene azúcar. No tiene azúcar y está súper rico, no es algo que te empalague, no es desagradable, es muy desagradable. Es muy suave, es muy suave. Entonces, incluso hay gente que lo toma una vez y después nos llama. Lo puedo tomar dos veces porque es un soporte nutricional. Digamos, si estamos en el día a día, en la calle y no hemos almorzado, tú lo puedes tomar. Te tomas tu vaso mientras vas a almorzar para que tengas tu cuerpo, no tenga un desbalance. Excelente. ¿Y dónde la gente te puede ubicar? Bueno, puede entrar a nuestra página que es www.posema.com o puede llamarnos al 305-283-8468. Excelente. ¿Las redes de Instagram tienes? Sí, estamos como Posema, tanto en Facebook como en Instagram. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimo éxito y seguimos acá en el Bailatón desde la Ciudad de Lora. Gracias. Hola, y hoy estamos aquí desde el Bailatón en el Doral y estamos con Patricia de PharmaTex. Patricia, cuéntame un poquito de qué trata tu producto. Mira, PharmaTex es una compañía de suplementos y vitaminas que fue fundada hace más de 40 años y nos encargamos de vender aquí en la comunidad todas vitaminas con vitamina C, vitamina E, tenemos selenio, zinc, magnesio, muchos suplementos para complementar el bienestar de la familia. ¿Y dónde pueden comprar tus productos? Mira, pueden conseguirnos en nuestra página web www.mesientobien.com. Ahí lo van a conseguir todo lo que tenemos para ustedes. Y cuéntanos qué tienes hoy acá, porque veo que tienes un bombo como para unas rifas, háblanos un poquito de... ¿Y por qué estás aquí apoyando al Bailatón? Bueno, porque siempre es bueno apoyarnos entre todos y brindar salud a los que más que podemos. Hoy, el día de hoy, vamos a hacer una rifa al final del Bailatón, donde vamos a estar dando este bolso térmico junto con un termo y adentro hay suplementos de nuestra compañía. Oh, qué bueno, o sea, es un buen premio. Claro que sí. Y el que pase por aquí también puede recibir una muestra de nuestra papaya, que es un digestivo. Nos ayuda mucho con la digestión después de la alimentación. Claro, además la papaya es buenísima para las personas que tienen problemas de úlceras, gastritis y todo eso. Así mismo, porque todo es natural. Viene directamente de la papaya. Ok. ¿Y cómo se toma eso? ¿Antes o después de comer? Después de comer. Una después de comer, máximo cuatro al día. Es una enzima digestiva. Correcto. Yo sé un poquito, yo sé un poquito. Así me gusta, me gusta que la gente sepa. Bueno, en tus redes sociales, por favor. Farmate USA, en Instagram y en Facebook lo consigues como USA Farmate. Perfecto, muchísimas gracias. Y ya saben, síganlo, consuman productos naturales y si tienes algún problema digestivo, consume la papaya que te va a ayudar muchísimo. Así mismo es. Gracias. Y en esta oportunidad estamos con alguien que ya habíamos conocido anteriormente, igualmente, Caro. Pero Caro hoy no viene con lo de sus bordados. Hoy tenemos un producto que viene a revolucionarnos a todos y son unos parches. Háblanos de estos parches que traes hoy aquí en el Bailatón, en el Doral. Te cuento que estos parches son una bendición. Han llegado para cambiar la salud de todos. Cuando digo de todos, de todos. Especialmente todos los que son de 30 para arriba, porque no sé si saben, pero a partir de que vamos envejeciendo, nuestras células se van apagando. Y eso es lo que nos traen los dolores, los achaques, los malestares. Es increíble que un dispositivo tan pequeño pueda hacer tanto. Y está trayéndonos unos testimonios que nos están, de verdad que el corazón nos tiene chiquitos. Porque las personas que no dormían han regresado a dormir. Mujeres con menopausia están... Ya va. Este parche es para mí, señores. Porque ustedes saben que yo ando con los calorones de la menopausia. Este parche te va a ayudar. Es que más, vamos a poner túlo ya. Ok, ¿dónde se pone? Tenemos, se puede poner en cualquier parte, pero tenemos dos lugares donde lo recomendamos, que es debajo del ombligo. O aquí atrás, donde tengo yo. Bueno, póngamelo allá atrás que es la parte más accesible. Ok, ya vamos. En nombre de Dios, tú vas a ver como esto. Esta noche vas a dormir riquísimo. Vas a dormir, te quisiera que por favor mañana me llames y me digas qué tal dormir. Ok, pero te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo dura ese parche? ¿Cada cuánto hay que cambiarlo? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para que no se me caiga? No, él no se va a caer, él tiene una pega bastante fuerte. Lo tienes que usar por 12 horas. Muy importante la hidratación porque esto va a ayudar a que todas las toxinas salgan de tu cuerpo. Puede que sientas algo diferente o quizás no sientas nada. Y eso no quiere decir que el parche no está funcionando. Que no está funcionando, lo que es cada organismo es diferente y va a reaccionar diferente. Hay personas que me han dicho que en el momento que se les ha puesto han sentido algo. Y hay otras personas que les toma un poquito más de tiempo. No es invasivo, no tiene ningún tipo de medicamento. Él se activa con tu propia energía, por esto es fototerapia. Ok, yo lo entiendo. Es fototerapia, él se activa con tu propia luz. Y está hecho de nanocristales. Hay mucha información para aprender sobre ellos, pero lo más importante son los testimonios. Los testimonios que nos tienen con niños con autismo están ayudando muchísimo. Oh, wow. Ayuda a, y si están interesados en escuchar testimonios, yo se los puedo compartir en privado. Yo casi nunca los pongo en redes sociales porque eso es una cosa más privada de los niños. Pero testimonios de personas que, es que son tantos, que sería una pena decirnos y no decirnos otros. Por eso les pido que por favor me sigan. Si quieren más información, es un producto que está patentado. Ok. Ok, por 17 años y tiene estudios clínicos. Ok, esto no es cualquier cosa. Esto, estamos, es, estamos bajo las leyes y las regulaciones de la FDA. A pesar de que no es un producto de comida, pero hace acupresión. Claro. De hecho te iba a preguntar si estaba aprobado por la FDA, porque acá en los Estados Unidos ustedes saben señores que todo este tipo de cosas tienen que estar aprobadas por la FDA. O sea, si a ustedes nos llega un producto que no esté aprobado por la FDA, no es recomendable que lo consumen o que lo usen porque no está bajo las regulaciones. Bueno, y en este caso sí lo tenemos, seguimos todos los perímetros y todas las estipulaciones de ellos. Pero como no es comida, la gente como que a veces dice, bueno, sí, no, pero sí. Es algo, y especialmente cuando el gobierno de los Estados Unidos patenta un producto, créanme señores, que tiene que hace lo que dice que hace. Claro que sí. Porque si no, no estuviéramos donde están. Y es una compañía con una estructura y es hermosa. Yo la verdad que les digo que busquen y investiguen sobre este parche porque muy poca gente en nuestra comunidad latina, esto está en la comunidad americana hace mucho tiempo y apenas está llegando a nosotros. Que esto es algo tan increíble que tienes que experimentarlo para poder, ya bueno, ahora tú lo vas a experimentar. Ya lo voy a experimentar, pero claro, ahora dime cómo a lo mejor tú te puedes seguir y dónde lo puedes comprar. y tu teléfono lo puedes dar por supuesto 786-873-0299 ahí a la hora que sea cuando quieran yo les puedo ayudar perfecto, así que ya saben esto es una terapia alternativa no invasiva, aprobada por la FDA y si tú estás como yo en esos momentos de calorones donde no puedes dormir o amaneces enchumbada por ese calorón que te da de noche esta puede ser una alternativa y una solución para nosotras que estamos en esa segunda adolescencia y muchas cosas más la verdad que es un espectáculo bueno, muchísimas gracias y seguimos acá en el Bailatón desde el Doral y seguimos acá en el Bailatón desde la ciudad del Doral en esta oportunidad tenemos a Marcela Yacati de Aqua World y ellos nos van a hablar un poquito de los sistemas de purificación de agua que tienen para ofrecer en todo el sur de la Florida exactamente en primer lugar nosotros contamos con sistemas de purificación para todo lo que es casa, comercio y particulares entonces lo que ofrecemos actualmente es todo el sistema donde todas las familias puedan tener un chequeo del agua totalmente gratis ¿y cómo lo van a tener, Katy? a través de análisis que vamos a hacer gratuitamente a sus hogares esto es una necesidad necesitamos conocer qué está sucediendo para tomar acción la realidad es que está expuesto en diferentes páginas públicas como el agua de nuestros que sale en nuestros grifos en nuestras casas en todo lugar está absolutamente contaminada muchísimas gracias y ya saben ustedes saben que en el sur de la Florida nuestras aguas son aguas recicladas por lo tanto se deben someter a este tipo de pruebas para ver la cantidad de metales y químicos que tiene el agua así que si ustedes quieren más información las pueden contactar a ellas a través del número telefónico 754-204-1728 a nombre de Marcela y Katy 786-442-6484 y desde el Bailatón en la ciudad del Doral estamos con Fabiola Fabiola es la dueña de Peloquitos y hoy la están haciendo a ella aquí algo que a mí me encanta que son las trenzas porque qué cómodo Fabiola que nos hagan unas trencitas para pasar todo el fin de semana cómoda cuéntame un poquito de tu peluquería ¿es una peluquería para la familia o es solo una peluquería infantil? no, es una peluquería para toda la familia el concepto es que va llevas a tu niño a arreglarte y se puede arreglar mamá, papá a todos siempre estamos a la última moda de trencitas ganchitos todos los tendencias lo tenemos y también tenemos una especialidad en atender a niños con requerimientos especiales claro que sí cuéntame cuántas locaciones tienes y las redes sociales por favor para que la gente te empiece a seguir ya mismo y lleven a sus muchachitos a cortarse el cabello y de paso las mamás que nos gustan hacernos las trencitas así como ellas que se las están haciendo podamos pasar el fin de semana con ese cabello lindo peinadito y sin estrés tenemos seis locaciones estamos en The Fall en el Dorale estamos en el International Mall estamos en el Westland Mall estamos en Pembrook Clay Mall estamos en Aventura en el Pomegranate y estamos en Coral Square Mall ok perfecto y las redes sociales nuestras redes sociales son peloquitos con k punto ue perfecto y esta fue nuestra experiencia el fin de semana en el bailatón si quieres mantenerte informado con respecto a próximos eventos debes seguir a Mónica en sus redes sociales como Mónica Baila y Más allí te vas a enterar de sus próximos eventos Mónica y Mónica Gracias.